You better watch out, you better not cry, you better not out, I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list and checking it twice You gotta find out who's naughty and I don't know ¿Qué le vas a pedir al niño Dios? Otro carrito Otro carrito, ay, ¿son hermanos? Sí, yo soy católico, bueno, qué bueno ¿Qué creen? Así como existe esta magia, así como suceden las cosas improvisadas, así como en este instante Así tendría que suceder todo en la vida, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes Y investigar y sentir mi payaso al 100% día a día De verdad, de todo corazón, el principal aplauso yo creo que no es para nosotros El principal aplauso es Para todos y cada uno de ustedes que hacen posible esta magia Fuerte el aplauso para toda la gente bonita de Minatitlán Y toda la gente que está aquí reunida, gracias ¡Gracias! 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 Vamos a presentar el siguiente número de la compañía Circo de Mentiritas Circo Teatro en Calle, hoy aquí en el municipio de Minatitlán Con ustedes, uno de los principales pilares más importantes de este proyecto que es Circo Teatro en Calle Con ustedes, la magia, la chispa y el buen humor de Sammy y su yo-yo chino Yo-yo porque es un yo-yo y chino ¡Suscríbete! 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 Oh, pues me emociono. Entre más fuerte el grito, más alto. Vuela el diábolo, dice. Sí, hace aire. Pero no te preocupes, es el aire de la ropa. Efectivamente hace aire. Lo voy a seguir haciendo más difícil, pero quiero advertirles de una cosa, ¿ok? Si ven que este artefacto les va a caer en su cabeza, se quitan. De verdad, la semana pasada hice el mismo número, aventé el diábolo bien alto y que le hace una señora, ahí va. El diábolo venía de regreso y le hace a la señora, ahí viene. El diábolo le cae en la cabeza y le hace, ya cayó. Si ven el chorro de sangre, dice, me hubiera quitado. Ok, no les vaya a pasar lo mismo. Mucho, pero mucho cuidado, por favor. Ten cuidado, porque en serio, ahora sí empezó, ya sentí que empezó más el aire, mira. No vamos a decir peligroso. ¿Peligroso no importa? Ok. Ten mucho cuidado, ¿eh? ¡Va a la velocidad! Primera velocidad. Segunda velocidad. Tercera velocidad. Y va por... No lo vayas a aventar bien alto, ¿eh? No voy a pasar lo que pasó hace un año. Hace un año lo hizo este mismo número, pero allá en Monterrey. ¿Qué creen que pasó? Tiró un avión. No, no gritan, ya, 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 guárdalo, guárdalo. Cuando vaya hacia arriba, ¿cómo? Pues cuando vaya hacia arriba, ¿sabes? Dice... T-Clo, ya, 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 ya... Sammy, si vas a hacer el más difícil, nada más los trucos, primero los trucos, muy bien, primer truco titulado, el elevador, y todos nos acompañan con sus palmas en esta bonita fiesta, que es la familia Deep, venga, el aplauso, hasta sus palmas, el elevador, venga, esas palmas, que se vea la fiesta a la gente bonita de Mira, en conjunto con la familia Deep. Segundo truco, titulado, el elevador, parte 2, el reloj, con ustedes, el reloj, venga, esas palmas, que se vea la fiesta, el reloj. La 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 Y el aplauso para Peluquín sin carne, puro huesito. Voy a ocupar rápidamente cinco niños. Vente papi. A ver, sentado, sentado. O sea, el que esté sentado y callado. Sentado y callado. Sentado y callado. Tú mi amor, tú que estás aquí siempre. Vente, vente por aquí. Mi verdad me ha aventado en cada lugar. Entre los muertos ahora estoy. Cierra de voces en mi mente. Queriendo que alguien me escuche en la noche. Y me saque de aquí. Libérame. Quítame estas cadenas. Si hay alguien por aquí. Escuchándome. Libérame. Libérame. Un nuevo día comenzó. Llorando en medio de la lluvia. Solo yo con los demonios. ¿Y quién es este hombre allí? Los demonios. Su nombre grita. Será el que todos dicen. Libera a los cautivos. Jesús, rescátame, libérame, quítame estas cadenas, si hay alguien por ahí, escuchándome, libérame. Mientras Jesús pasando para mis manos, que no está, que no está, que no está, que no está. Libre quieres ser, tus cadenas rompen, encierro y tierra están en mi poder. Libre quieres ser, tus cadenas rompen, encierro y tierra están en mi poder. Libre quieres ser, tus cadenas rompen, encierro y tierra están en mi poder. Libre quieres ser, tus cadenas rompen, encierro y tierra están en mi poder.